Estaban escuchando sin duda alguna uno de esos exitazos que nunca pasarán de moda Esos éxitos que vale digamos la pena escucharlo varias veces Este excelente tema es del señor Edgar, el inolvidable Edgar Alexander Del año 72, este tema se llama Buenos Días Sol Un grandioso tema para escucharlo sin duda alguna a estas horas de la noche Bueno son las 8 y 41 minutos aquí en Abre Tu Corazón Donde la poesía se echa música y la música echa vida Recuerden los números de contacto para la mensajería de texto El 0416-577-2281 Nos pueden llamar a los contactos directos entre ustedes y nosotros Al 0274-511-368 o al 0274-999-7459 Ok, tenemos por acá algunos mensajes que nos han llegado Vamos a ver que nos dicen Buenas noches colega, les saluda desde el Táchira El animador radial Joffrey Moreno Por favor regálame el tema La Carta de los Terrículas Vamos a buscar ese excelente tema Tenemos por aquí alguna llamada Azul, buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Con qué tal me gusta hablar? Con la misma Ok, ¿qué tema quieres escuchar? ¿O qué quieres complacer? Mira, tengo una pregunta ¿Qué es el tema de él? ¿Cómo te enviaste? El grupo continúa El grupo continúa El grupo continúa Creo que lo debo tener por ahí Y si lo consigues, te lo complasco, ok? No está bien, el tema Vamos a ver Y un tema, ¿no? Ok, vamos a buscar esos temas para la clase Ok, ok Ok, vamos a buscar esos temas para la clase Tenemos otra llamada entrante A ver Azul, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Desde Santa Cruz Vamos a decir A ver, te vas a darle un poquito de volumen A tu equipo receptor Para podernos entender bien, ok? Vamos a ver Vamos a darle un poquito de volumen Ok ¿Qué tema quieres escuchar? Exactamente ¿Qué tema quieres escuchar? ¿Qué quieres complacer, amigo? Eh, pues Tengo un poquito Me pongo acá El Río de la Escuela Ok De nuevo por aquí Otra llamada entrante Vamos a ver Que se trata Azul Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Con qué te algo gusta hablar? Del Moralito Del Moralito ¿Qué tema quieres escuchar? ¿Qué quieres complacer? blasto Ok Con la Ok Ok Vamos a buscar ese tema Para compl hacerte Ok Así que saludos por acá A la gente Del Moralito Otro mensaje Vamos a ver mexicana, residente en el municipio Samuel Darío Maldonado, el tema Acaríciame de María Conchita ese tema no lo tengo en este momento me disculpan, pero con seguridad, para mañana se los tendré, ok, tenemos por acá una llamada entrante, Azul, buenas noches Buenas noches Buenas noches, ¿con qué te gusta hablar? Con el inicio, mi amor ¿Dónde nos llamas? De Caja Seca, ¿qué tema quieres escuchar o qué quieres con placer? Vigida, este primera vez que llamo, no sé si colocan como ranchera así romántica Bueno, ranchera Que era una así como de Alejandro Fernández ¿Sí le colocan? Claro, Alejandro Fernández, las que no son así tan movidas, ok No, no, por eso, romántica, como quien pierde una estrella Eso, vamos a buscar ese tema para cumplir el acerto, ok Ok, muchas gracias, lo espero Ok, gracias a ti por esa llamada Tenemos otro mensaje Vamos a ver qué nos dicen A ver, a ver, a ver Ya por acá Ok, recordemos por acá los números de contacto para la mensajería de texto El 0416 577 2281 Ya casi entrando a la recta final por la noche de hoy Azul, buenas noches Buenas noches Buenas noches, ¿con quién te algo gusta hablar? Con Kenia De Guaramaco De Guaramaco, bien Ok, de Vía Santa Polonia ¿Qué tema quieres escuchar? ¿Qué quieres complacer? Es para ver si te puedes complacer con la canción de José José, me basta Me basta de José José Ok, vamos a buscar ese tema para complacerte, ok Así que salgo Muchas gracias Ok, muchas gracias a ti Por esa llamada Azul, buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Con qué tengo el gusto de hablar? Con el mismo de otra vez Ok, qué es fácil A ver, a ver Mire, es que es para complacer a una persona Ok, ¿con qué tema? Este, primero el nombre de la persona de Guaramaco, sin miedo Ok Con el tema de... Este, de Ruiz Camba De... Este, Juan Gabriel De Juan Gabriel ¿Cuál sería? Sí, querida Querida Ok, vamos a buscar ese tema para complacerte, ok Así que salgo Ok, gracias Ok, gracias a ti Por esa llamada Y vamos a usar con más de la buena música Para que no hayan solicitado De José Luis Perales El amor Solamente lo escuchan aquí en Abre tu corazón Donde lo puedes decir es hecha música Y la música hecha vida Estaban escuchando ese excelente tema de Alejandro Fernández Tema solicitado hace algunos minutos Tema complacido Tenemos por acá alguna llamada entrante Vamos a ver si es el amigo que nos acabó de llamar Azul, buenas noches Buenas noches Buenas noches, amigo ¿Con quién está el gusto de hablar? Con José Luis Perales ¿De dónde nos llamas? De aquí el sector Wachizón Ok, de Wachizón Un saludo a todos A toda esa gente Toda esa gente de Wachizón ¿Qué tema quiere escuchar o qué quieres complacer, amigo? Con Juan Gabriel De Juan Gabriel ¿De Juan Gabriel? ¿Qué tema sería? Cualquier que sea romántico Ok, vamos a buscar el tema de Juan Gabriel Ok, saludos Vamos a buscar ese También quería complacer a Margarita Montchego Ok ¿Con qué tema? ¿Con el mismo? Con el mismo Juan Gabriel Ok, ya tenemos por aquí ubicado el tema de querida Ok, así que saludos por acá Vamos a leer algunos últimos mensajes Ya para irnos con la despedida Por acá me dice Buenas noches Regálame el tema Juguete Caro de Punto Sur Vamos a ver si nos da chance Azul Buenas noches Hola Soy Lechizón Te solicito la de Andrés Fernández Para darte las gracias Ah, ok corazón Aquí estamos Y para que por favor me digas Que día pasa en este programa Ok, abre tu corazón Es de lunes a viernes De 8 y media Desde las 8 y 20 Por ahí más o menos Hasta las 10 de la noche Ok Ah, ok Muchas gracias Repito Este es el número del mensaje Para enviar mensaje Por favor La mensajería de texto Es el 0416 577 22 81 Ok Ah, ok Muchas gracias por eso Ok Feliz noche para ti también Ok, así que saludos Gracias a ustedes por esa receptividad Cada día sumándose nuevos oyentes Y como dice Como dice en la canción Héctor Lavoe Esa voz inolvidable Todo tiene su final Lamentablemente pues Por la noche de hoy Abres tu corazón Llegó al final Recordando que la cita Es para mañana A partir de las 8 y 20 Hasta las 10 de la noche Ok Por acá Este Vamos a estar Todo este año Compleciéndolos Lo máximo que se pueda Van a venir por ahí Nuevas sorpresas Ya por ahí En el 2016 Pues Hubo bastantes sorpresitas Y vamos También Este 2017 Con las pilas Recargadas Ok Deseándoles a todos ustedes Que este nuevo año Sea de paz Dicha y prosperidad Para todos ustedes Y Recordándole que llegamos A nombre de la coordinación De la estación Del señor Rama Grisolía En la producción De la estación Del señor Carlos Julio Moreno Y que les estuvo hablando Y directándoles Con todo lo que suena Jesús Coles Esto fue un anuncio Recordándoles que Nos pueden ubicar A través de las redes sociales Facebook Twitter Y Youtube Como Abre tu corazón Azul 93.9 Quedaron aquí Muchos mensajes Por leer Y complacencias Pendientes Así que para mañana Con seguridad Si ustedes Desde la primera hora Pues nos están Avisando De que están ya En sintonía Con gusto Los vamos a Con placer Ok Así que Gracias totales Por toda esa receptividad Que nos han hecho Y vámonos Con este Bonito tema Este De este Inolvidable El Divo de Juárez Como lo fue Y lo será siempre Juan Gabriel Con querida Tema solicitado Tema complacido Será esta mañana Feliz noche Se les quiere mucho Pórtesen bien Chau chau